...producciones, claro que sí, estamos, muchachos, claro que sí, está también la gente de Villa Zabava, la gente de Pamplona. Sale el sol por la mañana y en su ventana Su pena de amor Sufrir y llorar Con un amor que no comprende Penas, tan solo penas Me he dejado tu querer Penas, tan solo penas Me he dejado tu amor Algún día Me voy Par más allá En el cielo Yo te espero Y juntos allá Viviremos En el cielo Yo te espero Y juntos allá Viviremos Yo te espero Yo te espero Música Mirá por esta chica Música Música Ahora que triste estoy he perdido Ese cariño que era mío Viene muchachita, ¿dónde andarás? Poco te acariciando, muestras y tu amor Viene muchachita, ¿dónde andarás? Poco te acariciando, muestras y tu amor Sí A esa chica no le gusta el caramelo 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 ¿Por qué le gusto yo? Sí, sí Porque le gusto yo Sí, sí ¡Ah! Pedacito de mi vida, pedacito de mi vida Ay amor, pedacito de mi vida Te quiero tanto, pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida, pedacito de mi vida Ay amor, pedacito de mi vida Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Pedacito de mi vida Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Pedacito de mi vida Ay amor Buena de Naguira La brisa Ok, claro que sí, vamos a seguir gozando, vamos a seguir tomando Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video